Este viernes una comisión de parlamentarios de izquierda, activistas sociales y defensores de derechos humanos de seis países latinoamericanos fueron rechazados por el ejército y la policía del régimen cuando intentaron ingresar a Nicaragua por la frontera sur para constatar la condición de los presos políticos en las cárceles. Conversamos con Pablo Almeida, diputado por el Frente de Izquierda Unida en Buenos Aires y con Mariano Rosa, coordinador de la Comisión Internacional por la Vida y la Libertad de los Presos Políticos de Nicaragua y esto fue lo que nos dijeron. Pablo, Mariano, gracias por brindarnos esta entrevista sobre lo que ocurrió ayer en Peña Blanca, el rechazo del régimen Ortega Murillo a esta comisión latinoamericana que pretendía visitar a los presos políticos nicaragüenses en la cárcel de Chipote. ¿Ustedes esperaban, Pablo, alguna apertura del gobierno a un diálogo? Porque representan a distintos movimientos de izquierda y progresistas. ¿Cómo interpreta esta militarización de la frontera de Peña Blanca? Bueno, sinceramente, expectativas no teníamos porque sabemos de lo que es capaz el régimen dictatorial de Ortega y Murillo. Pero nosotros nos veíamos en la obligación de realizar un intento junto a la comunidad nicaragüense que está en el exilio de poder visibilizar la situación en la que están las y los presos en Nicaragua. Que haya sido una negativa de la índole que fue hacia fuerzas de izquierda, progresistas, como tú dices, es una demostración más palmaria. Ya no tiene argumentos el régimen de Ortega y Murillo. Antes podía decir, con los organismos internacionales puede decir que están financiados por tal, lo cual de nosotros no puede decir eso. Ni de nosotros ni de nadie de la delegación que hemos viajado desde distintos puntos de Latinoamérica. Nosotros componemos, como le decíamos antes, bueno, en mi caso soy parlamentario del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, que nos hemos pronunciado contra todos los atropellos contra los pueblos de Latinoamérica, gobierne quien gobierne. Digo, lo hemos hecho en el caso de Chile, de Colombia, lo hacemos ahora en Ecuador. Así que nadie puede decir que tenemos una inquina personal ni dirección que si no deje ingresar a nadie para ver la situación de las personas detenidas es porque en Nicaragua se están violando los derechos humanos. Mariano, pero ¿esta causa de derechos humanos es un tema universal o es un asunto de derecha o izquierda? Y te pregunto porque el régimen de Ortega alega que tiene un apoyo incondicional de los gobiernos de Cuba y Venezuela que se autoproclaman revolucionarios y nunca han condenado la tortura ni la cárcel a los presos políticos. En realidad, ni los gobiernos de Cuba ni el de Venezuela lo van a condenar, fundamentalmente porque de esa manera también encubren sus propias contradicciones y la política represiva que tienen hacia los sectores críticos de izquierda, tanto en Cuba como en Venezuela. En nuestro caso, yo soy coordinador de la Comisión Internacional en representación de la Liga Internacional Socialista y hemos repudiado la situación de presos políticos que no son presos políticos gusanos de Miami en Cuba, sino que son jóvenes críticos por izquierda a la orientación del gobierno cubano y lo mismo una fuerza política hermana nuestra en Venezuela, María Socialista, ha sufrido represión por parte del gobierno de Maduro y, sin embargo, siempre ha sido parte del campo de la lucha antiperialista en ese país. Por lo tanto, avalando lo que sucede en Nicaragua, en realidad cubren sus propias políticas represivas contra los sectores críticos y de izquierda en sus países. Me parece que la Comisión ha dejado claro un mensaje democrático, un mensaje amplio, pero además lo ha hecho desde una ubicación, desde una posición, que pone en debate también que, bueno, lo que hay en Nicaragua no tiene nada que ver con la izquierda, no tiene nada que ver con el socialismo, no tiene nada que ver con el imperialismo. Hay un especial ensañamiento con emblemas históricos del sandinismo que se han alejado de esa fuerza política. Por lo tanto, creo que también dejamos claro un mensaje que hay otra izquierda, que es democrática y que, por lo tanto, repudia la persecución por lo que se opina y los presos políticos como manifestación dictatorial en cualquier país del mundo. Pero ¿cómo valoran la condición de los presos políticos de Nicaragua en ese contexto latinoamericano? Los que están en la cárcel en Nicaragua, hay líderes de la izquierda democrática y hay gente también sin partido político, la mayoría, y hay empresarios y hay periodistas y hay defensores de derechos humanos. No sé si eso es similar a lo que has descrito que ocurre también en Cuba, en Venezuela o en otros países. A lo de Cuba, bueno, tiene mucha similaridad. Lo que pasa es que estos regímenes autoritarios que actúan en nombre del socialismo y que nada tienen que ver con el socialismo, generan una situación de gran confusión en la población. Pero tenemos claro que hay sectores que son, que tienen claridad de que esto no es el socialismo y que pelean desde una perspectiva de izquierda. Usted ha nombrado, bueno, sectores disidentes del sandinismo. Como la propia Dora María Telles, una de las comandantes de la revolución del 79, están en las cárceles. Pero así y en el exilio podemos encontrar cantidad. Y como se ha dicho, figuras de derechos humanos. Pero lo que hay en Nicaragua hoy es una cancelación de toda vida política. El régimen de Ortega Murillo tiene tanto miedo que ha cancelado a ONGs, ha echado a las monjas de la orden de Teresa de Calcuta. O sea, digo, la paranoia de este régimen dictatorial, con razón, porque hay un odio popular masivo, es tan grande que arremete contra todo. Y en este momento el régimen no le ha permitido ingresar a nadie a la cárcel de Chipote, ni la Cruz Roja Internacional, ni el Comité Internacional de Expertos Independientes que nombró la Asamblea de Derechos Humanos de la ONU, presidida por un argentino. Ahora ustedes también han sido rechazados. La pregunta es, ¿se va a imponer la impunidad? Es decir, los presos tienen más de un año en la cárcel y varias de ellas están en aislamiento y tortura. Como comisión, no terminamos nuestra tarea ayer, en realidad podríamos decir que la estamos empezando. Hicimos un compromiso con los familiares, con las organizaciones, tenemos además, de alguna manera, una orientación política, democrática, desde la izquierda, que hace que en realidad estemos pensando en la continuidad de todo esto. Lo de ayer, creo que por un lado nos dio la razón, el despliegue militar descomunal, el cierre de frontera, también la preocupación del régimen por iniciativas como la nuestra. Por lo tanto, esta comisión, en realidad, está empezando. Vamos a continuar pensando nuevas iniciativas, seguramente de mayor envergadura, vamos a discutir con las organizaciones del exilio cómo seguir. Vamos a ampliar la convocatoria a otras organizaciones internacionales, figuras del campo político, intelectual, cultural, que se han pronunciado a posteriori de la conformación de la comisión. Pero nosotros creemos que no hay dictadura que dure 100 años. Y a propósito de lo que mencionas sobre lo que ha sido la tradición, la lucha, el legado de Argentina en la recuperación de verdad y memoria de derechos humanos, en Nicaragua mucha gente se pregunta por la posición del gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, que en algún momento han mencionado algo sobre los derechos humanos en Nicaragua, pero su posición ha sido básicamente complaciente con la dictadura de Daniel Ortega. ¿Puede este movimiento incidir en producir algún cambio en Argentina, en México, en otros países? En Argentina está claro que, digo, el gobierno de Alberto Fernández ha buscado por todos los medios no pronunciarse. En un primer momento su excusa era que quería mantener un estatus independiente para poder ser un factor de mediación. Luego quedó claro que es parte de su política de mantener el alineamiento con estos regímenes autoritarios, dictatoriales. Lo mismo hace con Venezuela, lo mismo hace con el caso de Cuba. Pero cada vez que ha tenido algún pronunciamiento tiene más que ver con su alineamiento con el imperialismo yanqui, con Estados Unidos, y su alineamiento en particular con el Fondo Monetario Internacional, con un verdadero compromiso con los derechos humanos. Nosotros creemos que hayan viajado tres parlamentarios argentinos, pero sobre todo toda la solidaridad que hemos recogido en forma de apoyos al pronunciamiento que hemos sacado, como se decía, a través de la Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, de una cantidad de organizaciones, condiciona al gobierno de Alberto Fernández. Estos gobiernos que se autoproclaman progresistas, algunos son parte del grupo de Puebla, otros están en el foro de Sao Paulo, sus partidos políticos. Estoy pensando en México, en Bolivia, en Argentina, en Honduras, y que aparecen alineados con la dictadura de Ortega Murillo, que está desatando no solamente la represión, sino la conculcación de todas las libertades democráticas en el país. ¿Pagan algún costo político por ese alineamiento? Bueno, yo creo que sí pagan un costo político porque los sectores sociales de base que acompañan esas expresiones políticas, muchos de ellos reivindicándose progresistas, levantando banderas que tienen que ver con los derechos humanos, posiciones progresistas, antiimperialistas y de izquierda, identifican esta contradicción. Y creo que, en nuestro caso, como comisión, nuestra organización internacional, la Liga Internacional Socialista, necesariamente van a tener que discutir cómo tienen una política que los emplace a pronunciarse. El flamante presidente Petro, de Colombia, dijo en una entrevista que aspiraba a una América desde Alaska hasta la Patagonia sin presos políticos. Bueno, hay compañeros en Colombia que nos han planteado, que acompañan la iniciativa de la comisión, que nos han planteado que esta comisión envíe una carta abierta al presidente Petro para emplazarlo a que, bueno, se pronuncie condenando lo que sucede en Nicaragua y apostando a, bueno, a la libertad de los presos y presas y a la anulación de todas sus condenas.